Bueno, organizándonos, trabajando, apuntando al trabajo colectivo, o sea, conjuntamente con la policía, policía caminera, inspectores de todos los municipios. Hemos hecho ya reuniones de evaluación de lo que fue el 24 de agosto y a su vez empezamos a trabajar ya, inclusive con algunos cursos programados en lo que tiene que ver reactivos para drogas. Seguimos con el tema de espirometrías en forma permanente. O sea, creo que estamos trabajando dentro de las posibilidades bien y con mucho trabajo conjunto, ¿no? Porque el hecho de poder trabajar todos los municipios, la policía, policía caminera y el cuerpo inspectivo de Maldonado juntos, te da la pauta de que, bueno, de que nos estamos organizando. Pero nada es posible si no hay colaboración de todos, o sea, de la población, fundamentalmente de los medios de comunicación. Los medios de comunicación para el 24 de agosto fueron un gran aporte. Todo lo que se comunicó nos dio 823 espirometrías con 27 positivas. El sábado siguiente, el sábado, hicimos 103 espirometrías y tuvimos 17 espirometrías positivas. ¿Qué es lo que te dice? Que la gente se cuidó. ¿Quién comunicó que había que cuidarse? Los medios de comunicación. Entonces nosotros les pedimos a ustedes como informadores, como formadores de opinión, que nos echen una mano porque necesitamos comunicar, necesitamos generar espacios de comunicación. Inclusive hemos hablado con la gente de comunicación de la Intendencia para que se generen dentro de la página link que permita enseñar, que permita comunicar. Y en esa vamos, ¿no?